Alina te va poniendo la lavadora mientras el niño te coge el trapo y te lo va fregando todo. Llego y lo tengo todo hecho. Es que están más bien criados. Claro, hacen trabajo en equipo. Y si no llegan a algún lado, el niño se le ha montado cocoletas y van frotando, ¿sabes? Es que están súper espabilados. Yo lo digo, que es que mis hijos, es una pasada los espabilados que están. Se las buscan y se las encuentran para que cuando llegue, lo esté todo hecho. ¿Qué va? La policía no dice nada. ¿Qué va a decir? Si vienen y se los encuentran, mis hijos les hacen un té. Mi hijo habla con ellos y se sientan en el sofá, les hace un té. Y cuando llegue, están tan tranquilos, sientaos en el sofá, tomándose un té. ¿Qué van a decir? Ellos solo vienen para gorronear, ¿sabes? Para comer pastas y para comer de todo. Le dices hola al policía, ¿verdad? Y lo sientas ahí en el sofá, que sí. Y le pones un té, mi amor. Un ketchup le pones. Un tattoo. Un tattoo. Un tattoo. Le vas a hacer un tattoo. Sí, un tattoo. Un tattoo. Es que, de verdad, la gente tiene unas cosas. ¿Vas a dejar al niño solo en casa? ¿Cómo vas a dejar al niño solo en casa? ¿Y no viene la policía? Obvio que si dejas a un niño solo en casa con tres años y una bebé de siete meses, va a venir la policía y se te va a llevar a los niños los servicios sociales. Es que te faltan cuatro dedos de frente. ¿Me entiendes? Y seguro que tienes una frente al aeropuerto. Y aún te faltan cuatro dedos de frente. ¡Por Dios! ¡Santo bendito! ¿Cómo voy a dejar a los niños solos en casa? ¡Madre de Dios! No, es que no es que la gente se lo crea todo. Es que a veces me preguntan. ¿Te vas y los niños los dejas solos en casa? Afirmándolo. Sí, los dejo solo en casa y cuando llego ya lo tengo todo hecho. ¡Ven, ven, ven, ven! Ven, 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 ven. Vamos, vamos. Pasa. Ven, 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 ven. ¡Vamos! ¡Vamos! Pasa, 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 pasa. ¿Y podría seguir andando? ¡Aquí estoy, Ryder! ¿Qué puedo hacer? ¡Únete al tren de canto! ¡Vamos! 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 Es de verdad, es que es pa' preocuparse con las preguntas de la gente. Porque se quería cagar en la cocina. ¿Ves? Se está cagando afuera. Luego he hecho un pestuco aquí que no veas. Y aparte, ¿por qué preguntas tantas cosas? Sí, sí, ahora con el perro. Ahora te enseño la caca si quieres. ¡Es fascinante! ¡Me pido primer! Gracias a todos, sois los mejores. Sí, si necesitas una buena fiesta de cumple, grita. ¡Gracias! Gracias. Obviamente, cuando haces un directo, no tengo un cartel en la frente que pone pregúntame de todo y te lo voy a responder todo. No, puedo hacer un directo para hablar, para tener tema de conversación, me puedes preguntar qué tal el día, me puedes preguntar esto, pero hay preguntas ilógicas que no las preguntaría ni mi prima de 10 años. Porque si tú a una madre le preguntas que si dejas a sus niños de 3 años y de 7 meses en casa y esa madre te dice que sí, yo no sé qué haces viéndome en directo, vete a los Mossos y denúnciala. Porque es que no está bien de la cabeza. Porque un niño de 3 años y de 7 meses no se puede quedar solo en casa, se puede tirar por la ventana, se puede tirar por el balcón, se puede partir un brazo, puede coger un tenedor, se puede hacer daño, etc. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de estar viéndome o hacer preguntas absurdas, por Dios, haz algo más productivo. Que ya me dirás tú a quién, qué persona deja un niño de 3 años solo en casa. No, no estoy hablando de la chica que me preguntó eso, era el comentario de antes, la chica no paraba de preguntar con quién los dejaba y una persona ha dicho, si los dejas solos en casa siempre. No estoy hablando de la chica esa. Yo no te tengo que decir con quién voy a dejar a mis hijos o con quién no voy a dejar a mis hijos, porque no te importa y no eres nadie para que te tenga que dar una explicación. Tú me preguntas qué vas a hacer, pues yo te lo digo, mira, voy a salir con una amiga y voy a salir sin los niños. Si yo te quiero decir con quién los dejo, te lo diré, pero si no te lo quiero decir, pues no te lo digo, no es mi obligación decírtelo, ¿me entiendes? ¿Os pensáis que una persona porque haga un directo o porque se muestre en una red social y porque tenga un poquito de seguidores, ya te tiene que justificar todo lo que hace lo que deja de hacer? Estás muy equivocados. Sí, voy con Julia, cariño. Y luego voy a quitarme las pestañas y las uñas. Claro, solo me lo dicen para molestar. ¿Puedes poner otra vez al juego? ¿Quieres, Kai? Podría aprender a ese baile, pero voy a usar las pestañas para ser mejor en otra cosa. Mira, lo que hago. Hola, ¿no? El perro, pues, que estará pasando a alguien. Un experto es capaz de hacer una mujer tan flipante como este. Por eso he venido hasta aquí, porque es tan bueno como tú, aquí es ser mejor y ganar una insignia. Por eso necesito ser más rápida. No se utiliza las poseras especiales, ¿eh? ¿Qué hago? Si nos ponemos los dos, podré hacer todo lo que tú hagas y me convertiré en un experto. Tengo 20 años. Vale, a ver, ¿qué no me voy a hacer esto, por coño? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Se me han doblado las rodillas solas! ¡Qué la mia! ¡Y ahora mi plan para que se ha cociado! ¡Qué liso! ¡Eta madre se ha trabido el escravo porque el múmbro a yo! me diga la que estás llegando con la plastelina hijo mío tengo 20 años bueno chicos voy a quitar el directo porque me voy a duchar rápido no